Muy buenos días mi gente, ya es el segundo día que estamos aquí en Puerto Rico Ayer grabamos un vlog que creo que fue bastante extenso, vamos a ver cuando lo edite como sale Hoy tenemos actividades totalmente diferentes, hoy no vamos a visitar San Juan, hoy no vamos a visitar el centro de la ciudad Disculpe si escuchan un ruido, no se que es, parece que están construyendo al lado o están haciendo algo Igual estamos super cerca del aeropuerto, si vieron el vlog ayer se enteraron de eso, estamos bien cerca del aeropuerto Así que se oyen los aviones perfectamente sin ningún problema Ayer había hasta una fiesta, cerca de aquí hay como un estadio y había como una fiesta Y la verdad es que la música era bastante intensa, pero bueno así todos estábamos tan cansados que caímos en la cama Como decimos nosotros, como un saco de papas y nos dormimos al momento Hoy la actividad es más aventurera, pensamos ir a playas, pensamos ir a lugares bonitos, a lugares bien fotogénicos Así que espero que se queden en el vlog y espero que se hayan suscrito mi gente para que no se pierdan esta serie de Puerto Rico que estamos haciendo Y bueno, todos los videos que hemos hecho, así que nada, vamos a empezar el día hoy aquí en Puerto Rico Y bueno, antes de empezar la aventura, vinimos super cerca, creo que unos 10 minutos del Airbnb ¿Qué es eso? Hay como un ruido, como un pájaro o algo Bueno, vinimos unos 10 minutos de donde nos estamos quedando el Airbnb a un café que ya visitamos La oportunidad que vinimos anterior, el viaje anterior a Puerto Rico Y por fuera es como un warehouse, pero por dentro está super asterix, super bonito Miren, este es el lugar y así es como luce por fuera Lo sé, no es lo más bonito, pero por dentro ya van a ver, super super bonito Mi gente, les super recomiendo este lugar para desayunar La verdad es que no pude grabar mucho adentro porque hay música Es muy complicado grabar en los lugares que tienen música alta Porque bueno, ustedes saben que YouTube y la música y el copyright y todas esas cosas Bueno, no se puede grabar para evitar que no monetizar el video Pero bueno, ya salimos a comer, el desayuno estaba delicioso Yo me pedí un steak and eggs, que es como huevos con bistec Y venía también con unas papitas como fritas La verdad es que estaba delicioso, super recomendado este lugar Les puedo decir ahora mismo dónde está O les puedo poner el nombre, bueno, les voy a poner el nombre aquí en la pantalla De cómo se llama el lugar, creo que se llama Café Serrano Y la verdad es que está delicioso No seguí por la apariencia de afuera Como les dije, es como unos warehouses Es como unos almacenes Pero bueno, por dentro se ve super bonito Incluso dentro del restaurante, como del café Tiene una puerta donde puedes entrar al warehouse No sé si tiene acceso la gente que vaya a comer Pero bueno, se ven como el almacén y se ve todo ahí adentro Pero la verdad es que está delicioso, delicioso El día está como medio nublado Esperemos que no llueva Miren cómo está el día La verdad es que está medio, medio nublado Pero bueno, recemos que no llueva Para que podamos hacer todas las actividades que queremos hacer Por eso estamos vestidos así, bien tropical Bien de verano Porque bueno, queremos mojarnos Queremos ir a ríos Queremos hacer varias aventuras Así que quédense pendientes en el video Que me imagino que esto va a estar bueno Estamos ahora mismo a unos 14-15 minutos De la cascada que vamos a visitar Que está dentro del rainforest del Yunque Que un dato curioso, mi gente Es que este es el único rainforest que hay en todos los Estados Unidos El Yunque El bosque del Yunque Y bueno, esto queda aproximadamente unos 40 minutos De el café que les enseñé El café donde estábamos Obviamente está lloviendo Como les enseñé en el café El día está bastante gloomy Bastante nublado Y bueno, más aquí Cuando ya empezamos a subir la montaña Obviamente empieza a llover Y bueno, les voy a enseñar Ya estamos entrando al Yunque Y creo que ese Si esta es la entrada Ahí no sé si se puede ver Pero hay un caté que dice que es el Bueno, dice el Yunque National Forest Y bueno, ya estamos entrando aquí Buscar parqueo Que me imagino que sea justamente pegado A la cascada O a la calle Como se parquea mucha gente Cuando vengan al bosque O no sé si han venido ya Pero bueno Si han venido Déjenme en los comentarios Y déjenme también Si hay algún lugar interesante que visitar Nosotros estamos tratando de visitar Esta vez que venimos a Puerto Rico Lugares nuevos Que no visitamos en el video anterior En los videos anteriores Que grabamos cuando venimos Hace dos años Así que bueno Si tienen algún lugar que nos sugieren Déjenlo en los comentarios Y mi gente siempre apóyanos Denle like Que eso nos ayuda muchísimo Y bueno Acabamos de parquear Justamente aquí atrás Es ese carro gris Que se ve aquí a mis espaldas Donde vamos a visitar ahora Se llama San Diego Falls Son unas cascadas Que se llaman San Diego Está en el medio El Rainforest En el Yunque Bueno no sé si es el medio Pero sé que nos demoramos Desde la carretera hasta aquí Aproximadamente unos 15 o 20 minutos En llegar Tienen que manejar con cuidado por aquí Porque las carreteras Son como en zigzag Y es complicado Es complicado Y más que siempre está mojada Pero bueno Manejen con cuidado Otra cosa complicada Es el parqueo Pero bueno Hay varios lugares Donde se puede parquear Y definitivamente se consigue Como pueden ver Hay mucha gente Que parquea un poco más alejado Y viene caminando Nosotros por suerte Parqueamos ahí Que está justamente A un par de minutos De la cascada Que la tenemos que buscar Porque aparentemente No se ve desde aquí De la carretera Pero hay que entrar A algún lado Como un pequeño trekking Para encontrar la cascada Así que vamos mi gente Vamos a ver Qué tan bonito está En el camino vimos otra Que cuando regresemos Queremos parar Y estaba hermosa Justamente pegada a la carretera Pero miren Qué bonito se ve esto Esto no es la cascada Y está súper súper bonito Y la temperatura aquí arriba Está perfecta Muy rica Obviamente no hace calor Porque está bastante A pesar de la humedad que hay Está bastante Bastante fresco Así que bueno Vamos a hacer el pequeño trekking Para encontrar la cascada De San Diego Les he estado diciendo San Diego Pero en realidad el nombre Es Juan Diego Se llama Quebrada Juan Diego Y bueno Queda por ese caminito Para arriba Así que vamos a Vamos a subir No sé si trajimos O traje Los zapatos apropiados Porque yo vine En chancletas mi gente Pero bueno Vamos para allá Hoy la gente se baña Bueno le preguntamos A unas personas Que estaban bajando Y dicen que el height Es aproximadamente Unos 5 o 8 minutos Eso sigue subiendo Y como les dije No vinimos con los zapatos adecuados Yo creo que lo perfecto Es venir con tenis O unos zapatos cómodos Para poder subir Tienen que tener cuidado Porque son piedras Están mojadas Hay fango Está resbaloso Así que tienen que tener cuidado Para que no pierdan un diente Aquí subiendo A la cascada de Juan Diego Dicen que está muy bonito Y que te puedes bañar Lo que el agua Obviamente está Congelada Estoy un poquito Con falta de aire Porque bueno Fue subiendo Pero la vista Es impresionante Me imagino que de aquí Salen unas fotos espectaculares Miren que bonito Ahí está Roberto Subiendo a la cascada Del señor Juan Diego Y la temperatura Está espectacular Y le estaba diciendo Roberto Seguro hay bastantes mosquitos Pero no La verdad es que hasta ahora No he sentido ni un mosquito También estaba lloviendo Así que esperemos Que no nos piquen Porque No sé si vieron los videos De Punta Cana Que vamos a poner Antes de estos Pero mi gente Los mosquitos me comieron Ups Los mosquitos me comieron Regresé Lleno de picadas de mosquitos Ya llegamos De verdad eran 5 minutos Ya llegamos al lugar Y bueno aquí arriba Obviamente Hay mucha Más gente Que se está bañando Y bueno gente Que viene a ver La cascada La verdad es que la cascada Es pequeñita Pensé que era Que era más grande Y bueno obviamente Tiene como una Pequeña Piscina natural Que es donde la gente Se baña Miren lo que es La cascada De Juan Diego Y la piscina natural Muy bonito Está esta pequeña cascada Pero ahora estaba mirando Arriba Y hay otra Que no sé si se puede ver Bien ahí Voy a tratar de acercarlo Y bueno esta Aquí arriba Es mucho mucho Más alta Y está más bonita La verdad es que No tengo la menor idea Cómo se puede subir Ahí arriba Porque vi gente Hace un rato Ahí arriba Y no tengo idea Cómo se puede subir Pero bueno esta es la que Por ahora tenemos acceso Que es más pequeñita Y Roberto me estaba diciendo De lejos Que el agua está Congelada Miren como hay gente Que viene a tirarse fotos A bañarse Vamos a ver si nos metemos Vamos a ver Vamos a bajar A ver que tan fría Está el agua Esto tiene pinta de resalar Pero vamos a ver Que tan fría está el agua Roberto me dijo Que está congelada Mi gente Está congelada Pero del frío Del congelador Está muy fría De verdad Congelada Congelada No sé si me voy a meter Porque ya que está bastante fría Pero bueno Obvio frío quiere decir Que está refrescante Y la hoja Varias personas se están bañando Ahora mismo no hay nadie Pero habían varios niños bañándose Porque si Está bastante fría Y bueno Vamos a ver Si nos llegamos a meter Pero el punto es que queremos visitar Varias más Así que no sé si vamos a estar mojados Desde ahora Pues esperamos a la última Y en la última nos bañamos Pero no se vayan del vídeo Que vienen otros lugares Muy 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 interesantes Para visitar Ahí está Roberto Mi gente Que no decide Si se mete Si no se mete Estamos ahora subiendo A la parte de arriba Que les dije Que no sabía Cómo se subía Bueno Está un poco Raro Hay dos maneras de subir Creo Pero como pueden ver Es bastante resbaloso Hay que tener mucho Mucho cuidado Es como fango La loma es como fango No sé si se sube por aquí Vamos a tratar Así que creo Que no les voy a firmar ahora Tengo que tener mucho cuidado No voy a decir que la cámara Se me caiga y se me rompa Pero bueno Hay como pequeños escalones Así que no No está tan complicado Cuando tú lo ves Porque hay como Ahí por ejemplo Hay como un pequeño escalón Así que no se ve tan complicado Vamos para arriba A ver qué tal No No está difícil Pensé que iba a estar más difícil Porque como se ve como el fango Se ve como resbaloso Pero no Hay como Ya están hechos Como unos escalones Y bueno Con cuidado obviamente Pero se puede subir Ahora no sé Para dónde se coge Yo creo que para este lado Y los escalones están Uno separado del otro Bastante Bueno estoy siguiendo Una gente que veo Al frente de mí Pero la verdad es que no sé Para dónde estoy cogiendo Y bueno El punto de subir aquí arriba Es porque está Como les enseñé abajo La cascada más grande Y bueno Es la que queremos ver Y aquí No sube tanta gente La gente como que Le tiene miedo Subir aquí arriba Pero no sube mucha gente Oh my god Qué alto está esto Está súper alto Hay que tener bastante cuidado Miren justamente Por donde uno pasa Y ahí está como el Y hemos subido bastante Vamos a ver Vamos a ver Sí definitivamente La parte de la cascada Más bonita Está aquí arriba Pero como les dije Hay que tener mucho Pero mucho Mucha precaución Y mucho cuidado Para subir Porque está Bastante resbaloso Y bueno Los escalones Los escalones Son como Bastante altos Así que hay que tener Bastante Bastante cuidado Y como les dije Yo no traje los zapatos Apropiados Andamos en chancletas El pie se me resbala La chancleta No sé si Roberto Va a venir Porque bueno No sé No sé Yo pensé que él iba a subir Aquí arriba Bueno aquí hay Bastante gente Pensé que iba a haber Menos gente Pero hay bastante gente Hay hasta Señoras mayores Que la verdad Es que no sé Cómo hicieron Para subir aquí arriba Porque como les digo Está complicado Y las piedras Son como Lisas Así que resbalan Bastante Pero bueno Ya estamos aquí Ahora vamos a Les voy a poner Un shot bonito De la cascada Miren Esta es Mucho más alta Y como pueden ver Hay bastante Bastante gente Y es mucho Mucho más alta Vale la pena subirlo Que como les digo Y les repito Muchísima Precaución Y mucho cuidado Al subir aquí arriba Bueno ya salimos De esta cascada La verdad es que Nos encantó Nos encantó Yo no me iba a meter Por el tema De que no quería Andar mojado después Y esta es la primera cosa Que hacemos en el día Pero bueno nada Me metí para las fotos Y porque el agua La verdad estaba rica Estaba bastante fría Pero estaba rica Ahora tenemos que salir Literalmente del yunque Tenemos que salir completo Porque vamos a otro lugar Que está en el yunque Pero la entrada Es por otro lugar Diferente Y se llama Las Pailas Pero bueno No sé si antes de salir Vamos a parar En la cascada Que les dije Que vimos entrando para acá Que había muchísima gente Tirándose fotos Y era bastante Bastante grande Estaba impresionante Porque era bien ancha Esa cascada Así que bueno Vamos a seguir Este recorrido Por cascadas Y por el rainforest Del yunque Los parqueos No tienen pérdida Hay diferentes áreas Como estas A lo largo de toda la carretera Donde se pueden parquear Así mirando el carro Para el frente Y también En algunos lugares Se pueden parquear Al lado Justamente al costado De la carretera Pero bueno Eso lo van a ver Está súper bien señalizado Hay señales donde dice Que se puede parquear Y hay lugares donde dice Que no se puede parquear En el lugar que parqueamos Nosotros fue pegado A la carretera Y estaba Bien señalizado Así que no van a tener Problemas con el parqueo Y bueno Una cosa que no les dije Es que es totalmente gratis Gratis, gratis No tienen que pagar Absolutamente nada En las pailas Si creo que hay que pagar Un fin Nos dijo una persona Que vive aquí Que cuesta aproximadamente Unos 10 dólares Y este es el parqueo Donde les digo Que hay mucho Lo que hay que caminar Si parquean en esos lugares Es 5 o 10 minutos Pero no más No pudimos parar En la cascada Que les dije Porque había muchísimos carros Y literal no había Ningún parqueo Y paramos aquí En este restauroncito Que tiene una tienda De souvenirs al lado Y este es el restauroncito Paramos a ver que venden A ver si nos compramos Algún pincho Porque veo que están Haciendo pincho Como al barbequeo Vamos a ver que hay mi gente Mala suerte Que no pudimos parar En la otra Porque se veía Súper bonita esa cascada Pero bueno Vinimos aquí A ver que comemos Que la verdad No tenemos mucha hambre Porque desayunamos Hace un rato Como ustedes vieron Pero vamos a probar Algo aquí A ver a que sabe Y lo bueno De toda esta área De Junque Es que vas a poder Encontrar lugares Así como yo lo vimos En el chinchorro Me imagino que esto Se llama un chinchorro Que vas a poder Comprar comida Para estar picando algo Porque la verdad Que hay bastante hambre Una cervecita Un juguito Estuvimos comprando Este pincho de cerdo El muchacho vendía Cerdo y pollo Está bastante grande Por 5 dólares No lo veo para nada malo Y viene con un pancito Con ajo Pero vamos a probar Esto va a estar impiendo ¿Está duro? Un poquito duro Pero sabe bien rico Mucha salsa de piquito Trae 1, 2, 3, 4, 5 Trozos de carne Trae 5 trocitos de carne Súper rico Sí, está bueno Se ve bueno Y bueno Trae un pancito tostado Que le echa como una mantequilla Y lo tuesta Se ve riquísimo El sabor está súper rico 10 de 10 Tengo tremenda hambre Vamos a probar pan Bueno Ya conseguimos parqueo En ese lugar que llegamos Y nos metieron en una casa Miren ahí Miren el carro parqueado Nos metieron en esa casa Me imagino que cuesta Como 10 dólares el parqueo Y ahora tenemos que caminar Al lugar que vamos Parece que aquí hacen tours O algo Porque la gente Que está trabajando Tienen como Los chalecos Eso de Para nadar Ahora no me acuerdo el nombre Y así que parece que hacen Como tours Por la cascada No sé si es una cascada O un río Ya lo vamos a ver juntos Y bueno Así es como luce El lugar por fuera Y la gente parquea A toda la orilla de la carretera Nosotros nos metieron en esta casa Pero bueno La gente parquea toda la orilla de la carretera Este es el lugar por donde hay que bajar Miren ese lagarto Que hay ahí Que raro Y miren los colores que tiene Que raro Bueno Por aquí es por donde hay que bajar Esto es una propiedad privada Es decir que hay que pagar Nos cobraron Un dólar por persona Bueno El parqueo cuesta 10 dólares por carro Somos dos carros Así que fueron 20 dólares Más 9 dólares Porque somos 9 personas Fueron 29 dólares en total Solo cuesta un dólar por persona En tal lugar Y bueno Como les dije El parqueo obviamente Y esto hay que bajarlo Pero está más preparado Es pavimentado No son escalones Eso hay que tener cuidado Igual Igual tiene esta Este como riel Para aguantarse Y es como Si fuera una loma Pavimentada Así que este está Mucho mejor que el otro Según nos estaba explicando el señor Es una cascada Así que vamos a ver Vamos a ver Que tan bonita está Vamos a ver Si vale la pena Ya se los dejaré saber Aunque Les tengo que decir Que donde estábamos ahorita Una de las personas Que había ahí Como les dije Era de aquí Ya les comenté Y nos recomendó esta Que ya la teníamos apuntada Pero nos recomendó Que no dejáramos de venir Que vale la pena Totalmente Dice que vale la pena 100% Porque es un lugar Muy bonito Y se puede pasar un rato Buenísimo Y bueno Estos lugares son populares Entre los turistas Y obviamente La gente de aquí De Puerto Rico que viene Pero hay lugares Que estábamos pasando Como pequeños lugares Con parqueos Cerca del río Donde la gente va A bañarse Y bueno Es literalmente Como una playa De muchísima gente Y hay parqueos Bastante grandes Si quieren hacer eso También es una Es una opción Me imagino Que les cobren el parqueo Y la gente llevaba Hasta carpas Ahí justo pegado al río Ponían sus carpas Hacen barbequeo La verdad es que Es un planazo Lo que obviamente Uno viene corto de tiempo Y uno no puede Como dedicarle un día entero A venir a un río Y pasarse el día entero Eso sería lo ideal Pero bueno No venimos con mucho tiempo Si ustedes lo hacen Y quieren venir Se los súper recomiendo No he sentido mosquitos Pero creo que es buena idea Traer repelentes Porque Bueno Ustedes saben que esto es húmedo Esto es un rainforest Siempre está hirviendo Siempre está mojado Así que es súper importante Venir Y tomar todas las precauciones De vida Y por lo que veo Lo que estoy viendo aquí al frente Si es un río Y tiene La corriente Es bastante rápida Tiene bastante corriente Ya lo van a ver Se los voy a enseñar Cuando esté un poquito más cerca Así que bueno Si se van a meter Tienen que tener cuidado Yo creo que por eso Es que la gente traía Los chalecos Esos salvavillas Porque Hay que tener cuidado Para meterte Aunque bueno Hay bastantes rocas La verdad es que El lugar está nice El lugar está nice Miren como luce Así es como luce Como pueden ver Es una cascada Diferente Es una cascada diferente Tiene El río Pasando por Entre las piedras Son piedras Bastante grandes Me imagino que Si el río crece En algún momento Que llueva mucho Estas piedras Prácticamente se tapen Pero bueno Así es como luce El agua está como Amarillenta No sé si es el pan O la tierra Porque ha llovido Pero el agua está No sé si lo pueden ver ahí Está un poco Amarilla Y literal Mi gente Ahora mismo estoy En el medio Del río parado Pero como hay Estas piedras grandes Puedes caminar Déjame subir aquí Puedes caminar Por todo el El lugar Pero si La corriente está Bastante Bastante fuerte Miren esto Y bueno Baja Baja Por ahí Para abajo Como decimos los cubanos Baja bastante Para abajo Y hay Bastante gente Bañándose Bastante Bastante Miren ahí No sé si pueden ver A lo lejos Eso azul que se ve ahí Es una carpa Que como les mencioné La gente trae A los ríos Parece que es costumbre Traer sus carpas Y bueno Es como hacemos En Miami En la playa O como estás en otros lugares Que hay playa Que llevan su carpa Y la pasan hasta la familia Bueno eso mismo lo hace aquí Pero en los ríos Y esa agua debe estar Congelada Como la que visitamos anteriormente Ya salimos de aquí Estamos subiendo ya para el carro No nos metimos La corriente está demasiado fuerte Y bueno Por eso no nos metimos Pero bueno Estuvimos como unos 25 minutos Y ya estamos regresando al carro Vamos a ver que hacemos próximo Bien gente Vinimos ahora A una media hora más o menos A un lugar que se llama Balneario Seven Seas Vinimos a una playa Que se llama Playa Escondida Que según hemos visto En las redes sociales Es súper bonita Y bueno Se puede acceder por aquí Por el balneario Y la entrada cuesta 5 dólares por carro Así que lo veo Súper económico Porque si vienen varios Es un carro Bueno son solamente 5 dólares Y así es como luce Hay bastante Bastante parqueo La señora nos dijo Que está repleto ahora mismo Pero bueno Así es como luce Me imagino que aquí Vendan comida Estamos caminando ahora En dirección a la playa Hay baños Y bueno Si ahí veo Al frente Como un pequeño restaurante Así que bueno Vamos a ver si hacemos algo Queremos meternos en la playa Iba a tratar de volar el drone Pero la verdad es que no sé Si se pueda Bueno voy a llegar a la playa Primero Y si se puede Vendré y lo buscaré Vamos a ver Antes de entrar a la playa Vimos este lugar Que están vendiendo aquí Comida Y bueno Queríamos probar Se llama The House of Pastelillos Sí Y no hemos probado Algunas cosas Aquí de Puerto Rico Pedimos una tripleta Pedimos un pastelón Y Roberto pidió Un chistoc Un chistoc Así que bueno Vamos a probarlo Creo que este es el pastelón Y aquí está el chistoc También Sí, este es el pastelón Sí, este es el pastelón Y bueno Vamos a probarlo Es una empanada gigante Mi gente Y trae muchísimas cosas La verdad es que no sé Que trae Si ustedes son puertorriqueños Lo saben Y si quieren dejarnos Los comentarios Para que el que no sepa La mujer nos explicó La señora nos explicó Pero bueno No sabemos bien Vamos a probarlo Es como frito Y es una empanada Bastante, bastante grande Vamos a probarla Este tiene carne molida Tiene maduro O plátano Y tiene queso Está sabrosa Y miren Así es como luce No sé si se va a ir Y tiene bastante De todas esas cosas Que le acabo de decir Tiene bastante Está bien buena De verdad que está bien rica Y este es el cheese dog Me imagino que sea como un hot dog Pero todo acá lo hacen empanizado Que eso es lo rico de Puerto Rico Todo es malo Para la salud Pero es riquísimo Porque todo es empanizado Así que vamos a probarlo Supuestamente tiene hot dog Y queso Es un hot dog Pero no es en un pan Tradicional Como en una cosa amasada Y frita Y tiene queso Y quechumayo O mayo quechumayo Que dicen ellos Riquísimo Miren como es el El pastelón No sé si se puede ver bien Porque en ahí tiene bastante Bastante carne Quiere probarlo Vamos a ver si me deja probarlo Porque bueno Yo ya tengo la boca acá Está buenísimo Es como carne molida entonces Es como carne molida Y como No y con el maduro Sabe riquísimo Vamos a probar este Esto me gusta más Tiene queso El pastelón es mi favorito Y bueno Acabamos de caminar Toda la playa Y ahora estamos en camino A playa escondida Que es por aquí Está bien escondida Dicen que es 15 minutos Caminando Para llegar a la playa Hay este caminito Que hicieron Y se llama Playa Colorá Perdón Y bueno Hay que subir todo este caminito Para llegar a la playa Y como les dije Son 15 minutos Y según nos estaban diciendo A alguien Que le preguntamos ahora Si había Mucha gente Dicen que no hay mucha gente En la playa Ups Está un poco complicado esto Porque miren como es Es como un hueco Pero bueno Nos dijeron que No hay mucha gente Así que bueno Vamos a ver Que tal Que tal está Así que hay que hacer Este pequeño trekking Para poder llegar Para poder llegar A playa escondida La verdad que está escondida Seguimos En el trekking La verdad es que no se ven Muchas personas Haciendo La caminata Hacia esta playa No se ven muchas personas Ahora acabamos de ver Tres personas Que estaban regresando Yo lo que pienso Es que la gente local Como que va a perder Su tiempo En venir a esta playa Porque ya ellos Hablan de conocer Esto es más Yo creo que algo Para los turistas Nosotros O viajeros Que venimos A ver cosas diferentes Porque como ya vieron En la playa que hay Estaba llena de gente local No vi tantos turistas En la gente extranjera Así que me imagino Que ya ellos No van a pasar Este problema De caminar 15 A 20 minutos Esto cuando tienen Una playa que también Está bastante bonita Más accesible Por eso siempre ven más A los extranjeros Los turistas Haciendo cosas más ricosas Siempre para tener Como unas listas más bonitas Incluyéndonos a nosotros Acabamos de salir De ese caminito Y todavía no hemos llegado Y todavía no hemos llegado Mi gente Salimos como a esta Mini playita aquí Que no hay nadie Pero miren la playa Donde nosotros estábamos Que lejos está Es aquello que se ve allá Donde están Un poco más adelante De los edificios blancos Bueno Ahí es donde estábamos Hay gente que va Por aquí afuera Pero no sé si sea Lo más recomendable Porque hay un camino Por dentro Y bueno Vamos a entrar En otro caminito Y todavía falta Bastante para llegar A la playa Que queremos ver Parece que ya estamos Llegando a la playa Colorado Y como pueden darse cuenta Ya pasaron unas horas Desde que regresamos A la playa Bueno Estuvimos en la playa Un poco más De unos 40 minutos Quizás una hora Bañándonos Estaba el agua riquísima Y la temperatura Súper buena Después regresamos A el Airbnb Donde nos estamos quedando Nos bañamos Y ahora vinimos A un restaurante Que encontré Que se ve buenísimo Por lo menos Tiene buenísimos reviews Tenía 4.9 reviews Y tenía bastantes reviews Así que se ve bastante bueno Está como unos 9 minutos Del Airbnb Donde nos estamos quedando Ya llegamos Y pudimos parquear Aquí en la calle Encontramos parqueo Este es el carro Que nosotros rentamos Y el restaurante Que vinimos a visitar Se llama Loaiza Ahí es que a este no se ve bien Porque creo que les falta una letra Pero se llama Loaiza Roof Yard Es como un rooftop que hay Y la comida es como internacional Y la verdad es que se ve bastante bueno Así que vamos a probarlo Vamos a ver que tal Y vamos a ver si los reviews son ciertos Ya subimos al restaurante Mi gente Estamos en el rooftop Hay que ver si está tan bueno Como dicen los reviews Porque está bastante vacío Les voy a enseñar Como luce el rooftop Es este que está aquí Y la verdad Como pueden ver Está bastante vacío Igual en la parte de abajo Del restaurante Que estábamos mirando También está súper vacío Así que esperemos Que la comida esté buena Porque tenía buenos reviews Por eso fue que me gustó Y por eso fue que quise venir Pero bueno Vamos a ver si la comida está buena ¡Suscríbete al canal!